Bueno, Natasha, cuéntanos cómo es tu personaje en Alatriste. Pues es una gran diva de teatro, María de Castro, que en aquellos tiempos significaba ser una mujer muy valiente y muy fuerte. Es una mujer muy ambiciosa, que consigue todo lo que quiere utilizando su belleza y la inteligencia. Y tiene una relación muy particular con Alatriste. Es un deseo incontrolable, una pasión tremenda. No es el tipo de hombre que le podría atraer, porque no es de la familia real. Y tiene una relación muy particular con Alatriste. Es un deseo incontrolable, una atracción fatal. Pero con un pasado muy turbio que han tenido. Y hay cosas que nos han perdonado. Y están como en... A veces están para matarse, a veces no pueden resistir. Y se hagan. ¿Y va a poder conseguirlo finalmente o no? Para esto tenemos que ver toda la serie, porque la relación está desarrollándose cada vez más y más. He empezado con un papel bastante... Con una presencia bastante poca en los primeros capítulos, pero que luego iba desarrollándose más y más. Es una historia de amor muy apasionante. Y yo creo que este triángulo atrae mucho al espectador. ¿Cómo ha sido grabar fuera? Magnífico. A mí siempre me gusta cuando es fuera, porque es como un viaje dentro de otro viaje. Y puedes realmente vivir tu personaje a tope. Además, puedes estar con tus compañeros 24 horas. O sea que desde el rodaje hasta comer, desayunar, cenar. Entonces nos ayudamos mucho, nos protegemos, lloramos y reímos juntos. Y hemos formado una familia increíble. Es una de tus primeras series como actriz principal. ¿Da miedo eso? Sí, me daba miedo, pero me gustaba demasiado el papel. Da miedo porque es un compromiso para mucho tiempo. O sea, siempre que haces una película son dos, tres meses, es máximo cuatro y ya ha subido el personaje. Aquí tienes que mantener el personaje todo este tiempo. Y gracias a Dios que fue fuera, porque así no me desconectaba demasiado. Y fue una experiencia maravillosa y me gustaría repetirla, la verdad. ¿Sabes que te vas a convertir después de esta serie en un icono ya muy conocido en España? ¿Te da miedo eso también? No me lo imagino todavía. No lo sé. ¿Pero te va a gustar? ¿Crees que te va a gustar? ¿O que te paren por la calle? ¿Todo esto te va a gustar o no? ¿El reconocimiento? Yo creo que siempre que me pillan de buen humor yo estoy encantada. Porque al final somos personas, ¿no? Y nos pasan las mismas cosas que a todos, ¿no? Entonces, a veces he oído hablar que han hablado de algún actor o actriz que son antipáticos y sé que no lo son. Simplemente las han pillado en algún momento difícil, puede ser, a nivel personal. A mí no me da miedo, porque amo a la gente. Solo que creo que siempre que se hace con respeto es agradable. ¿Te gustaría que esta serie se emitiera en tu país? Pues claro. ¿Crees que va a poder ser? ¿O hay algún dato que creas que sí que se puede emitir o no? No, de momento no hay este dato. De momento sale en Europa. En otros países, sale en Francia, en Alemania. Seguro que sale en abril. Eso es lo que sé. ¿Y próximos proyectos? ¿Qué tienes entre manos? Pues ahora mismo tengo el mejor proyecto de mi vida, que es mi hija, recién nacida. Y estoy encantada de ejercer de madre. Y, no sé, vivo en el estado de gratitud constante. Me encanta estar con ella. Y creo que estos sentimientos que siento ahora por ella me han abierto una nueva perspectiva a la que podré utilizar como herramienta en mi profesión. Gracias. 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 Gracias.